La Universidad Popular del Cesar sigue haciendo esfuerzos para contribuir a la reducción del incómodo porcentaje de cobertura de la educación superior en el Departamento del Cesar, por lo que para el segundo semestre del 2024 oferta 385 nuevos cupos. El anuncio de la ampliación de cobertura lo hizo el rector de la Institución de Educación Superior, Robert Romero Ramírez, quien señaló que en este semestre 385 nuevos jóvenes de la región tendrán la oportunidad de comenzar a formarse como profesionales en los programas de Derecho, Sociología, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica y Licenciatura en Artes. La Universidad Popular del Cesar para el próximo semestre 2024-2 ha ofertado 385 nuevos cupos en los diferentes programas, lo cual implica un aumento considerable en programas como Derecho, como Sociología, como Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Licenciatura en Artes. Esto, sin lugar a dudas, es un esfuerzo que hace la Universidad por seguir reduciendo ese incómodo porcentaje de cobertura en educación superior en el Departamento de Sistemas y brindarle a más jóvenes, en el caso de recursos, la posibilidad de ingresar a la educación superior. Esta expansión de la oferta académica para el semestre de 2024 fue presentada por el rector previo al inicio de la sesión ordinaria del Consejo Académico desarrollado el miércoles 26 de junio. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.